Auspicia, auspicio, auspicia es Lenderman esto, que me mandó a otra dimensión nuevamente, en el hospice, en el hospicio, dios, que es esto, ya empezamos, porque me agarró así en el anterior video, no? O sea, ni pies ni cabeza, siempre te mira, mirame este, este juguete que tengo entre las manos, es un Spiderman, por cierto, no, tranquilos, no piensen mal, no hagamos ningún escándalo de mis bromas, cuidado, auspicia es Lenderman, que te auspicia, diablos, ¿Dónde está? Ok, no, ¿dónde están las hojas? Eso es a lo que me refiero, no quiero encontrarme con el cabeza de huevo, dios, no, cuando tiltilea es porque está cerca, upa, upa, ¿qué hay por acá? Ah, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está? ¡Hahahaha!